Yo creo que Huelva, que lleva demasiado tiempo esperando una solución ferroviaria, no puede valerle cualquier salida, no puede valerle cualquier parche. Huelva tiene que igualarse al resto de territorios en España, donde el nivel de la mayoría de España es un nivel de alta velocidad y, por tanto, es de AVE. Y, en ese sentido, yo creo que lo que no puede renunciar Huelva en ningún caso es a tener la alta velocidad, ¿no? Y es el objetivo y es lo que deberíamos defender todos los andaluces que queremos que Huelva tenga unas buenas comunicaciones, pero unas comunicaciones al nivel de la del resto del territorio español, ¿no? Por lo tanto, mire, yo no… Yo, si usted me pregunta, pues yo me posiciono, lógicamente, a favor de la alta velocidad, a favor del AVE y, además, a favor del proyecto que nos conecte con Faro y, evidentemente, que tenga un desarrollo mucho más avanzado en lo que también es una interconexión positiva, también con nuestro país hermano y amigo y fronterizo de Portugal, ¿no?